Si le falla y el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme, herme Las carteras, mami dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Ya se lucila a las demás como envidia si se enteran